A la entrada de León, hay un almenza a la bruta. ¿Qué pasa? Por favor, tenemos que parar esto. Oye, salid de ahí. Eso no lo digo. Estamos a tiempo de parar esto. Estamos a tiempo de parar esto. Pero Dani, ¿qué pasa? ¿Tienes son? ¿Dani? El alcalde de mi pueblo. ¿De verdad? Uno de los mejores amigos de mi hermano. El personaje del pueblo, motores. Ahora mismo esta gente puede dominar el mundo si les apetece. Tiene mucho lío en el bar y tal, tiene mucho lío. Pero esto estamos a tiempo de pararlo, ¿no? Dejemos que actúen, ¿no? Claro. Pero no. Pero vais a actuar en... ¡Qué rusa que nos sale! Ostras, es que claro, es que si supierais lo que pasaría con esta gente entenderíais el momento que tengo dentro. Pero venís a hacer algo en serio, solo habéis venido a visitar. Venimos a representar una de las recreaciones históricas más importantes que hay en España. Las justas medievales del Paso en Ruso de Osuro de Quiñones. ¿Las justas medievales? Las justas medievales del Hospital de Órbigo, que es la fiesta medieval más importante no de España, sino del mundo. Ah, no, lo arregle. Señor alcalde, yo ahora le declararía persona no grata en el pueblo a partir de ya. Sí, sí, sí. Tomarse a cachondeo o algo tan serio. Pero adelante a la gente de mi pueblo con lo que vais a hacer. Muchas gracias. Ostras, tío. Ostras, tío. Pero bueno, pero bueno. Pero así está todo el pueblo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el pueblo! ¡Se han bienvenido! ¡Esto es mi pueblo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Listo! ¡Yo no he sido, eh! ¡Que no! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido, eh! ¡Yo no he sido! ¡Listo! ¡Arakan! ¡Dani! ¡Sí! ¡Esto no vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Si ya me conocéis! ¡Si ya sabéis que esto me puede pasar perfectamente! ¡No pasa nada! ¡Daniacabas de pulsar! ¡Sí! ¡Acabas de parar tú la actuación! ¡Que date por desempatronado! ¡Oh! 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 ¡No, te voy a dar 35 euros! ¡Ay! ¡Pero el motor! No, pero lo que voy a pedir es quitarlo rojo esto por favor! ¡Que pongan color normal! ¡Color de... ¡No, no, no, no! las normas son las normas las normas son las normas cuatro rojos todo en rojo está blanco eso mío bien ya está el escenario azul pero esto qué es esto qué es las normas listo las normas estoy flipada señor arcade me parece muy justo lo que ha pasado aquí esta tarde no nosotros venimos con un objetivo y lo hemos conseguido pues muy bien pues más que por eso tiene mi sí como le voy a decir yo uno a tu alcalde danny y a mi pueblo y a tu pueblo por favor es un sí el señor mejide tiene usted la oportunidad de que esto sea una fiesta de cuatro si es para un pueblo que se lo merece venga va hoy no no seguro yo es que lo que quiero es que te vean por la calle la gente diga anda que no 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 se van a enfadar porque tienen el cine para el cine y tiene mis y por lo tanto que en tres días sí 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 sí